los bocetos son por excelencia la manera más rápida de crear una composición por eso el día de hoy te doy algunos tips para darle un valor profesional a tu trabajo primero que nada no te encariñes con una sola idea segundo llena las páginas de bocetos en cada proyecto tienes que tener páginas y páginas llenas de bocetos estas ideas te ayudan tanto en ese proyecto como en proyectos futuros también hay una gran rivalidad entre lo analógico y lo digital pero las herramientas digitales te ayudarán sobre todo cuando tienes tiempos de entrega muy reducido o quieres ser un poco más eficaz en tu trabajo por último y lo más importante no tengas miedo el proceso del boceto es fundamental para poder corregir ideas crear ideas totalmente irreverentes fuera de la caja a lo que no estás acostumbrado ahora que ya sabes cómo se boceta correctamente lo ideal es que lo implementes en tu proceso creativo